Pues lo voy a grabar, a ver, porque es impresionante como han empujado todo para acá, pero desde dentro de España, mira, le doy a Play, mira, entra y ya empieza a distorsionarse, espérate, coño, aquí mira, 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 veis, desde lejos es impresionante. Venga, mira, fijaros, eh, mira, mira, Dios, y mira esto que se mantiene aquí, pero mira, mira como lo arrastra, Dios mío, y mi parte ahora mismo, mira, como si no tuviese nada, bueno, está apagado el motor. Vamos a dejarlo así, mira, Dios, desde aquí hay algo superpotente, aquí, hay algo superpotente, que empuja, veis, arrasa con el cielo, Dios mío. Mira. Ah, qué pena, lo debería haber grabado antes. Mirad. Dios. Esto, esto, imaginarse al lobito azoplando a la casita de los cerditos, jajaja. Hostia, no, he dicho que somos unos cerdos, jajaja. Los cerditos. Irá, Dios. Qué locura. Buah. Y cómo lo debían pa' acá. Irá. Dios mío. Aquí se ve más claro, ¿no?, pero en el otro se ve más real. Jajaja. Dios. Vamos a ver los radares, cómo están. Ay, cómo se va a ver aquí, no vea. Irá. No he dicho yo, ahí tiene que haber algo potente, pues coño, rada de Bilbao. Dios. Estas entes están locos. Irá, cómo cortan el queso. Dios mío. Mira, 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 los rayos, mira, mira, mira. Mira, es un círculo. Y luego pega y, buh, Dios mío. Mira, la ha reventado. hace lo mismo ahí, lo debilita aquí, aquí, en esto que parece una corona de esta de la Virgen mira, aquí irá vamos, es claro, ¿no? Dios mío ese radar o aquí Dios mío mira, ¿veis el medio esto que hace aquí, ¿veis? porque tiene que haber algún radar más por aquí, o puede ser un nido a este Dios y cada plan está ahí, vamos, está ahí el radar, está ahí, ahí ahí, ahí Dios espérate, vamos a quitar esto esto es, esto es hijo de puta ahí lo tenéis Dios mío ese puto radar ¿veis? el del aeropuerto del vídeo del otro día, era un radar no era una bola de esta de combustible ni de agua a ver pazote mira, lo marco ahí, ahí está marcado qué petardazo qué petardazo Dios, es ese es ese qué hijos de puta yo quiero verlo ahí es que pega petardazo colega bueno, habéis visto cuál es el nextrar que hace eso bueno, habéis visto cuál es el nextrar que hace eso hostia, que me he perdido que me he perdido que me he perdido que me he perdido coño, está más para el lado ¿no? aquí a ver ahí coño ahora aquí 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 a ver si se quita la explosión esa aquí se ha puesto a 12 horas pero como que va tan lento vamos a ver a ver si lo he capturado antes lo he marcado cojones estaba más cerca de la playa ay que se me va hostia vamos a verlo aquí aquí no bueno antes lo he marcado antes lo he marcado colega veamos más más claro no se puede marcar vale a ver vamos a ver vamos a ver las luces de colores a ver aquí ahí ahí está ahí está pues pues eso veis donde está ¿no? a ver si alguien se acerca y le mete fuego aquí esta es la localización dios vaya petardazo que ha pegado eso que ha sido el que ha pegado y ha empujado todo Dios mío es que es alucinante mira veis como está esto dios pues es de ahí colega y lo bueno venga lo dejo ahí dios jajaja jajaja jajaja